Es que cerca de las 8 y 10 de la noche en el barrio Los Mártires de la ciudad de Neiva se ha escuchado una explosión, nos dirigimos al sitio que es correspondiente a la carrera cuarta con 20A allí se observa un cuerpo desmembrado, todo parece indicar que es una explosión que corresponde a un explosivo de al parecer nitrato demonio, al parecer 500 gramos nos ha comentado los tiempos de explosivos, todo parece indicar que se trataría de un habitante de la calle que lleva el explosivo y se le explota afectando su integridad donde pierde la vida podemos decir que se trata de las partes externas del colegio Ultraulca y que en este momento corresponde a la investigación saber hacia donde iba dirigido el petardo pero básicamente lo que queremos informar es que se explota en el momento cuando la persona al parecer lleva el explosivo y de esta manera fallece Coronel, ¿hay indicios de que también se maneja la tesis que llevan dos personas en la motocicleta en una X100 que dejaron el paquete? ¿Usted ha descartado? Bueno, estamos verificando todo este tipo de informaciones hasta el momento pues lo único claro es que esta persona al parecer lleva el explosivo y detona al momento que lo manipula ¿Cómo vale? ¿En estos momentos la autoridad deja toda la inspección de un vehículo presumiblemente con un vehículo exclusivo que el barrio Alberto Galindo? ¿Qué es cierto? No, en ningún momento, no hay ninguna afectación diferente a la que ya hemos manifestado todo corresponde a un petardo bajo poder, aproximadamente 500 gramos del distrito de Amonio que al parecer lleva un habitante a la calle y en el momento que lo reportaba este se explotó Coronel, ¿hipótesis sobre a quién iba dirigido esta tentación? Bueno, todo parece negar que se trataría de una situación de extorsión pero indudablemente estamos adelantando la respectiva investigación del caso Con esto ya son cuatro los indigentes que mueren en estas acciones Sí, efectivamente esto corresponde a, en los dos últimos años corresponde a cuatro personas, al parecer habitantes de la calle quienes de manera absurda fallecen transportando elementos explosivos ¿Cómo con la bolsilla? Gracias 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 Gracias